Quiero que me recuerden como el hombre que encontró en Jesús el modelo a imitar Y en nuestro caso como servidores, como hacer del servicio la expresión más grande de adoración Servir es un secreto para alcanzar grandeza Y solo seremos grandes sirviendo El Señor Jesús dijo, si alguno quiere hacerse grande entre vosotros Hágase servidor de todos Él lo dijo, hágase servidor de los buenos diezmadores Él lo dijo, hágase servidor de los que le prestan el coche Él no dijo eso, Él dijo, servidor de todos Y a eso quiero invitarlo, a servirle a todos ¡Gracias!